El exjefe de Estado y la empresaria alemana tomaron los recaudos necesarios para mantener un perfil bajo. El rey Juan Carlos y Corina Larsen tendrán una cita ineludible el próximo 1 de julio. Los extortolitos se verá grascaras finalmente en los tribunales de Londres tras la demanda interpuesta por la empresaria alemana en contra del marido de la reina Sofía por acoso y amenazas. En esta línea cabe destacar que el juez encargado de llevar la causa, Matthew Nicklin, determinó negarle la inmunidad al demandado el pasado mes de marzo. No hay dudas de que, desde la irrupción mediática de Corina Larsen, la vida del rey Juan Carlos cambió considerablemente. Tanto es así que los recuerdos de los casi 11 años de amor a escondidas que casi cuestan la credibilidad a una de las dinastías más antiguas del mundo han quedado archivados en el pasado y, por supuesto, sin posibilidad de retorno alguno. El vínculo entre el emérito y la danesa comenzó en el año 2006, tiempo después que ambos hubieran coincidido en un festival de Toledo. Fuentes cercanas al Palacio de la Zarzuela confirmaron a los especialistas en realeza que el padre del rey Felipe estaba totalmente cautivado y embelesado por la exesposa de Casimir Zusein Wittgensteinstein, a tal punto que habría barajado la posibilidad de divorciarse de Sofía de Grecia. No he visto a nadie tan enamorado, parecía hipnotizado. Ella no guardaba el protocolo que se observa con el rey, confirmó una persona cercana a la periodista Pilar Reire. Ahora, gracias a la información difundida por OK Diario, se conocieron los detalles del que fuera el nidito de amor del rey Juan Carlos y Corina Larsen. Al parecer, su tiempo a solas decidían pasarlo en La Angorrilla, un inmueble ubicado en el parque natural del Monte del Pardo y cercano a Zarzuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!